Baúl de los recuerdos Esta pena mía no tiene importancia Solo es la tristeza de una melodía El último ensueño de alguna fragancia Que todo se muere, que la vida es triste Que no vendrás nunca, por más que te esperen Que no vendrás nunca, por más que te esperen